El día de ayer, simulacro realizado por la Seguridad Pública en el centro de Purándiro causó alarma entre la población. El día de mañana, egresan más de 300 alumnos del C7 en 04 de Purándiro. Mañana, egresa una generación más de la preparatoria Lic. Gustavo Díaz Ordaz. Se trabaja en el antiguo edificio de la cárcel o centro de rehabilitación social. Será cambiado allí el personal de Seguridad Pública de nuestro municipio. Hoy, continúan los simulacros por parte de la Capacitación de Seguridad Pública del Estado a elementos policíacos de Purándiro. E información de Antelca, Encuentro Informativo de Michoacán. ¿Qué tenemos la información? El día de hoy, jueves social, día 14 de julio, ve parte de los avances que tenemos para todos ustedes. Ayer no tuvimos noticiero, le habíamos avisado un día anterior que no teníamos transmisión. Agradezco de antemano a mi director, el señor Juan González García, que me dio el día de azueto. Vemos unas imágenes. Ayer, uno de mis muchachos, Daniel, salía de la secundaria. Y pues había que estar en esos momentos tan importantes en que egresaba de la secundaria a Cuitláhuac, allá en Guandacareo. Por allí estuvimos y ya posteriormente regresábamos a Purándiro. Agradecemos al señor Juanito González por el apoyo brindado para el día de mañana y su comprensión de todos ustedes para estar en ese día tan importante. Habíamos unas imágenes y también pues quiero dejarle un poquito de, me llamó la atención una jovencita que egresaba de tercero, que cantó la de la Llorona. Vamos a ver un fragmento de su interpretación realizada en la clausura de esa secundaria en Guandacareo. Bien, y les comento precisamente cuando me encontraba todavía en Guandacareo, en la visita que le hice el día de ayer, pues me llegaron unos mensajes de aquí de Purándiro, de gente, de amigos que me informaban que si andaba en la plaza o pasaba por la plaza. Vemos una fotografía que al parecer había un muerto allí en el Jardín Morelos, frente a la parroquia, que había un operativo de seguridad pública, estaba coronado el jardín. Pues esto sí le armó a su persona, entonces uno como medio de comunicación preocupado por informarles, pues buscamos contactarnos con la gente de aquí de Purándiro, con algunos amigos, y ya a la postre, pues hasta pensamos en regresarnos a Purándiro para ver qué había pasado, pero ya resulta que de momento empezamos a nuestro amigo de Soy Pruandirense, entre otros más también, que nos avisaron que todo era un simulacro que se había realizado, al parecer como si hubiera ocurrido pues algún asesinato o algo así, pero fue un simulacro como parte de la capacitación que recibe seguridad pública del municipio de Purándiro y todo quedó en eso. Hubo mucha gente que se le armó, pues ojalá que no volviera a pasar esto y que se avisara a la población, pues precisamente en torno a esto, hoy entrevistamos al licenciado que viene de seguridad pública y al gobierno del estado, para que nos comentara acerca de esta capacitación que se brinda y también habla en torno al simulacro realizado. Hoy continuamos los simulacros. Pues ahorita estamos aquí impartiendo cursos aquí en Purándiro. ¿En qué consisten los cursos? La principal finalidad del curso es capacitar a los policías o que tengan los conocimientos bases, tanto jurídicas como prácticas, para que sepan cómo actuar en una escena de crimen o que nosotros ahora le llamamos como un lugar de intervención, que es con lo que ellos tienen contacto todos los días en la calle, como personal operativo. ¿Eso forma parte de la nueva forma de la justicia que se reformó? Sí, efectivamente. Estos cursos vienen a raíz de la entrada del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional porque básicamente las policías de todo el país son una base importante de este nuevo sistema para que tenga éxito, puesto que la labor principal de ellos es llegar a la escena y preservar que todo lo que se encuentre en el lugar quede intacto para poder realizar una buena investigación y que los casos de materia penal tengan fruto y en realidad salgan bien adelante. El día de ayer hubo gente que nos llamaba, se alarmaron, hablaban de que había muerto un asesinato aquí en la plaza principal y ya posteriormente nos confirmaron que había sido parte de la capacitación. ¿Qué nos puede comentar? Sí, mira, efectivamente, hemos estado capacitando en distintos municipios. A veces los municipios carecen de espacios para poder realizar prácticas. La finalidad de hacer una práctica en la calle, yo les comentaba a los alumnos, a los compañeros, que es para, con el fin de que ellos tengan lo más real posible a una escena. Sí, les decía, no es fácil controlar una escena de crimen en una plaza o en la calle. ¿Por qué? Porque hay gente curiosa, hay de todo tipo de gente. Entonces, a lo mejor sí creó un poquito de alarma, pero ya después la gente se da cuenta que se trata de un simulacro, de una capacitación para el personal de seguridad pública. Pero sí tratamos de que sea lo más apegado a lo real, a lo que ellos viven en calle día a día. ¿Cuántos participaron en el simulacro? Participaron alrededor de 27 alumnos, divididos en dos grupos, 14 y 15 alumnos, aquí mismo en la plaza. Y estamos pues al pendiente de cómo realicen el trabajo para así mismo corregir, modificar algunas cuestiones que aún les está faltando y que es parte de esta capacitación. ¿Cuándo termina la capacitación? Termina el día de mañana. La capacitación es una semana, una semana por grupo. Anteriormente ya se ha estado aquí en el municipio, me parece que tres semanas. Entonces, esta es la tercera semana, aquí es la tercera más semana y aún nos falta crear una más para terminar con todo el personal de seguridad pública aquí en el municipio y de las localidades. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. Somos una fuerza que no se derrumba. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos el desarrollo que impulsa una nación. Somos el sabor de una cultura. Somos el orgullo de una herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. Ahí está, pues ya, digamos con él que sí, pues a lo mejor se hizo en la plaza, como él comentaba, para que se viviera el ambiente, los procesos vivieran el ambiente, pero sí, se alarmó a mucha población. Todo fue un simulacro. Hoy continuó otro simulacro parecido al de ayer, se realizó frente al jardín Mariano de la Piedra, frente a la pila potable. Vamos a ver parte de lo que se vio ahí en el simulacro realizado en dicho lugar. Pues nosotras somos los que hacemos la llamada alavance. Ahorita eran los ceros. ¡Eh, cómo pinches la garacija! Un perito, ¿cuándo va a parar? ¿Están? Están en este... ¿Eh? Están en este sígan baños. ¿Qué saqué, peredad? ¿Qué saqué, peredad? ¿Qué saqué, peredad? ¡Eh, se están peredad! ¡Cáchate! ¡Vamos! ¡Cabros! Me la llevo... y yo me voy a dar la prueba. La policía... aquí hay que hacer una... ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Atragen, atraen! Esos son los perritos... ¡Ey, ey, ey, ey...! ¡Ey, ey! ¡Os papá ya! ¡Oléven la pierna! ¡ibilón! Y ahí. ¡Vamos, vamos! ¡No se muevan, amigo! ¡No se muevan! ¡Piso, amigo! ¡No se muevan! ¡Voto Universal! ¡La experiencia que marca la diferencia! ¡Cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región! ¡Estamos en la misma independencia esquina Manero y Alonjín en Pulándero! ¡Voto Universal! ¡Calidad digital a tu alcance! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Qué bueno que nada más fue eso aquí en nuestro Pulándero! ¡Nada fue real! ¡Todo fue un simulacro! ¡Continuamos con la información y con el momento de ante el que encuentro informativo de Michoacán! El gobernador del estado de Michoacán, Silván Aureoles Conejo, instaló y tomó protesta a las y a los integrantes del Consejo Estatal de Población, a quienes instruyó para que la prevención del embarazo adolescente y el fenómeno migratorio sean prioridad del órgano. ¡Gracias a los niños! De hoy, lunes 11 de julio del año 2016, es muy importante para mí, declarar solamente instalado el Consejo Estatal de Población del estado de Michoacán y Ocán. ¡Muchas gracias! Lonas, la Michoacana, con 25 años de experiencia, pone a sus órdenes desde un toldo convencional hasta una velaria de finas y caprichosas formas, además de una pista iluminada por LEDs, y para sus eventos masivos, escenarios, sonidos, templetes y gradas desmontables, la Michoacana, simplemente la número uno. ¡Gracias! Primero, pues muy buenos días, gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía, y de poderles informar, como bien dices, afortunadamente a esta altura del año, pues llevamos un avance muy considerable en la ejecución del programa de obras que se aprobó para este año 2016, llevamos un avance muy importante en todo el municipio, y de manera especial aquí en la cabecera municipal, como bien lo comentas, se está realizando el acondicionamiento en el antiguo Cerezo, que se ubica en el centro de la ciudad de aquí de Puro Andiro, se está haciendo el acondicionamiento para reubicar las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, es una instrucción que nos dio el presidente previo acuerdo del Cabildo, de poder contar con un área, pues aprovechar estas instalaciones que, pues están, digamos, en muy, están en buenas condiciones, hay que dar nada más el acondicionamiento, y que sea un espacio más digno, tanto para los policías, para todo el personal de seguridad pública, y pues para la gente que por alguna situación, pues llegue a utilizar esa área, y de, pues tener un lugar más digno que sea, que se cumpla con las reglas de los mismos derechos humanos, ¿no?, que están establecidos, y también la otra, pues de rescatar ese espacio que está en la presidencia municipal para algunas áreas administrativas dentro de la presidencia municipal. En general, ¿qué se va a construir en la esmenaria física? ¿Qué se va a remodelar? ¿Qué se construirá? No, va a ser una obra, dijéramos, nada más de acondicionamiento, de lo más básico, de lo indispensable, va a ser, dijéramos, provisional, el presidente municipal está viendo la posibilidad de convenir con el gobierno del Estado y el gobierno federal la construcción de un edificio de seguridad pública, donde cuente, que se cubra con todos los requisitos para un buen funcionamiento, y partiendo desde la ubicación, sabemos que en el antiguo Cerezo, pues no es la mejor ubicación, está en pleno centro de la ciudad, insisto, van a ser obras provisionales, dijéramos, temporales, en lo que se logra tener el proyecto y la construcción de un edificio que sea ya permanente para el área de seguridad pública. ¿Arque aquí habrá inversión en esos trabajos y cuánto tiempo piensa estar terminado? El recurso que aprobó el Cabildo es de 200 mil pesos, repito, es de acondicionamiento, de rehabilitación de algunos espacios, para oficinas, del área de barandilla, algunos espacios de sanitarios y estacionamiento, es algo muy básico, es una obra que el Cabildo le aprobó 200 mil pesos. Esperamos que esté listo en las próximas tres semanas, además tardarán un mes para que se pueda ya utilizar esta área. Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año, contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Somos una fuerza que no se derrumba, somos la costa donde empieza la aventura de la vida, somos el desarrollo que impulsa una nación, somos el sabor de una cultura, somos el orgullo de una herencia sagrada. Somos Michoacán, te invito a mi casa. Bien, pues ahí está, se está acondicionando este lugar antiguísimo ya y qué bueno que ya pertenece, bueno, siempre perteneció al municipio pero no estaba en posesión de él, ahí será cambiada la seguridad pública que se encuentra al interior del Palacio Municipal, como comentaba el ingeniero, pues más será momentáneamente en lo que se vuelve a reinstalar en forma en otro lugar, ahí fue la información. Continuando con las ceremonias de clausura, ayer también clausaron algunas escuelas, con la Niños Héroes, en la Escuela Damiño Social, Arturo Vespertino de Jeroche, entre otras, no tuvimos ayer cobertura. El día de mañana se termina la preparatoria Gustavo Díaz Ordaz, entrevistamos a su director, el ingeniero Alfonso Lárez Quivel, él nos habla en torno a la clausura, una fiesta educativa el día de mañana. Gracias a Dios que una nueva generación me egresa, Roberto, se tiene contemplado hacer una misa a las 8 de la mañana, no, a las 9, en la parroquia del Señor de la Salud, el evento de clausura, el evento formal de la graduación, estará siendo a las 10 y media, en el Salón Siglo XXI, egresan cerca de 100 muchachos, de 4 bachilleratos, y pues ya está el asunto ya, ya, ya planeado, y todo afinando los últimos detalles, en la noche será también un baile de graduación, todo esto lo está organizando la señora Marcela Godínez, que es parte de nuestro personal y los jóvenes egresados le han pedido que ella se haga cargo de la organización y ya lo tiene todo planeado bien para el día de mañana se realicen los tres eventos que entran pues en este evento. ¿Qué significa brindar una generación más hacia la sociedad? Bueno, pues el hecho de estar egresando muchachos, como lo hemos estado haciendo los 50 años que tiene ya nuestra institución, nos llena de orgullo de la tarea cumplida, hemos estado viendo continuamente como la mayor parte de nuestros egresados se incorporan a instituciones de educación superior y hemos estado también viendo como generalmente los que en la primera oportunidad que regresan a saludar o a recordar sus tiempos de la preparatoria, muchos de ellos nos comentan como les ha ido en la universidad, en el tecnológico, en la institución en la que se incorporan y la mayoría de los casos los muchachos aseguran que están muy bien académicamente comparados con sus ya compañeros en las instituciones superiores, así de que nos da orgullo obviamente todo esto, esta generación no es menos capaz que ninguna otra, los muchachos que mañana egresan son gente de mucho valor que por supuesto en su educación superior van a ir adquiriendo más herramientas para formar una profesión, los que no pudieran continuar estudiando por un tiempo o ya definitivamente también cuentan con elementos que les permiten defenderse mejor en esta vida que a fin de cuentas es la finalidad de la educación verdad, el dar una formación a la gente que le permita continuar con su vida. Y que también ya viene el curso propodéctico a los próximos jóvenes de la preparatoria. Exactamente a este evento de cierre de una generación corresponde también otro de inicio de una que viene de la ingresando de la secundaria. Ya esta semana llevamos a cabo la inscripción de los alumnos que están por ingresar a primer semestre y el lunes próximo esperamos que participen ellos en el curso propodéctico que se va a realizar a lo largo de las próximas dos semanas, las dos últimas semanas de julio. También ya está todo listo para que los maestros que se harán cargo de este curso los atiendan como se debe, de manera que tengan oportunidad los jóvenes de integrarse entre ellos como nueva comunidad, ya que vienen de muchas secundarias distintas y de integrarse a la normatividad, al estilo de trabajo de nuestra escuela. Es un periodo de adaptación, digamos, de ese nuevo grupo de estudiantes que... Clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Purándilo, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. En Michoacán avanzamos hacia una sociedad más incluyente. El gobierno del estado entregó a 32 municipios vehículos para el transporte de personas con discapacidad. Con una inversión superior a los 20 millones de pesos. Generamos igualdad de oportunidades para todos. Michoacán está en ti. Al igual que la preparatoria, el CECITEN 04 de Purándilo también tiene su ceremonia a fin de ciclo y también ceremonia de clausura y de egresados. Más de 300 alumnos salen el día de mañana, terminan su bachillerato en el CECITEN 04 de Purándilo. Hoy entrevistamos a su director que aún no está en sus oficinas. Por el problema o asunto magisterial que se tiene o de los sindicalizados del CECITEN, él está atendiendo, realizando sus trabajos con su equipo, sus directores, en Juárez 200, donde se encontró hace mucho tiempo el CECITEN. Él nos habla en torno a la clausura de mañana. Sí, así es, es correcto. Mañana, este viernes 15, a las 10 de la mañana, estaremos ahí en el Salón Arcoiris, entregando una generación más a la sociedad. 330 alumnos que van a egresar, una buena cantidad. Y pues esperemos que sea un bonito evento para las familias y pues que disfruten también los muchachos que lograron este éxito. ¿Qué significa entregar una generación más? Sabemos que hay años difíciles escolares en diferentes ámbitos, pero pues cumplen con una generación también. Pues siempre es satisfactorio lograr metas. Y en este caso, pues es una meta más para toda la institución, para todo el personal, que de alguna manera, aunque sabemos de la situación difícil que atravesamos en Michoacán y en, bueno, en la República en general, respecto a la situación de los maestros y la nueva ley de educación, pues ha habido cierta conciencia para que los maestros sigan laborando en los últimos días y pudieran terminar y finiquitar el ciclo escolar. Aunque nosotros estemos al margen de la institución, pues seguimos trabajando también en oficinas alternas y apoyando a los chicos para que tengan los menos problemas posibles y reciban sus documentos de forma ordinaria y completa y que eso les permita continuar sus estudios, los que así lo deseen o los que vayan a trabajar, pues también tengan sus títulos profesionales como técnicos y ya estamos listos. Ya tenemos los certificados, ya los recibimos, todos los alumnos regulares recibirán su certificado de bachillerato. También tenemos alumnos titulados, en esta ocasión de manera directa, haremos también un protocolo en el mismo evento donde entregaremos ya cédulas profesionales y los títulos de estos chicos. ¿A los padres de familia que les puede comentar aquellos que ya, pues también no tendrán alumnos en el CECITE? Pues decirles que fue un placer haber atendido a sus hijos, que estamos comprometidos desde siempre con la sociedad de Puro Andiro, con sus alrededores, sus tenencias, que agradecemos la confianza que nos dieron y que pues seguimos apoyando a los muchachos. Independientemente de que no sean nuestros alumnos, muchos tienen la necesidad de regresar con nosotros a consultar cosas con sus maestros o algún trámite adicional que requieran. Estamos con las puertas abiertas, igual para los niños y para los papás, pues sabemos que nuestro compromiso es permanente y felicitarlos por este éxito, porque indudablemente que es un trabajo en conjunto, ¿no?, de las familias que logran apoyar a sus muchachos bajo las diferentes situaciones emocionales que viven en esta parte de su etapa de vida, la adolescencia que es difícil y gracias al apoyo de sus padres y a la tenacidad de los chicos, pues lograron una meta de terminar su bachillerato y pues su carrera técnica profesional. ¿Cuándo termina ya ustedes su trabajo, salir de vacaciones? Sabemos que mañana pues terminan el ciclo, egresan, pero ya ustedes cuando también dejan el plantel, ¿no?, pues vemos que están en oficinas alternas. Así es, este, bueno, pues oficialmente para CECITEME, el viernes sería el último día laborable, sin embargo, pues nosotros vamos a seguir trabajando la parte directiva, porque tenemos el compromiso de inscribir a los chicos de nuevo ingreso, que como ustedes saben alrededor de 600 alumnos son los que se reintegran a la familia CECITEME y ya tenemos fechas establecidas a partir del siguiente lunes, 18, prácticamente toda la semana estaremos laborando para estar apoyando a los muchachos a realizar los trámites necesarios para que ya queden inscritos de manera oficial en nuestras aulas. ¿Dónde está en la escuela? Pues hasta ahorita hemos logrado convenir que nos dejen que sea en la misma escuela para no, porque como son muchos alumnos y ocupamos espacios amplios porque hacemos todos los procedimientos de manera interna, invitamos a Salubridad, a que nos apoye con el certificado médico ahí mismo para que los chicos no anden de diferentes oficinas y en diferentes lugares de Puro Andiro recorriéndolos, juntamos a que todo el proceso sea ahí mismo y de esta manera facilitamos el trámite. Entonces, si no hay mayores inconvenientes con los maestros, pues vamos a estar trabajando en la misma escuela, en salones, no en las oficinas, pero en los salones. Le informo que ya está en Puro Andiro JG Soluciones, reparaciones electrónicas, ofrecemos reparaciones express de celulares, de tablets y computadoras, accesorios para tu celular y tablet, cargadores, fundas, protectores, baterías externas, memorias, micas de cristal, templado y plástico y mucho más. Sí, visítanos, somos JG Soluciones, reparaciones electrónicas. Estamos en la calle Galeana número ciento siete, aquí en Puro Andiro. Teléfono cuatro treinta y ocho, treinta y ocho, tres de los cinco, cuarenta y cinco. Estamos en calle Galeana ciento siete, frente al colegio particular, escuela primaria de las religiosas. Recuerda, JG Soluciones ya está en Puro Andiro. Horario, jueves y domingos de nueve a dos de la tarde, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, de nueve a tres y de cinco a ocho. Recuerda, reparaciones electrónicas de tu celular o computadora o tablet, solamente está en JG Soluciones que ya está en Puro Andiro. JG Soluciones, reparaciones electrónicas, ya está en Puro Andiro. Visita. Somos una fuerza que no se derrumba. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos el desarrollo que impulsa una nación. Somos el sabor de una cultura. Somos el orgullo de una herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. Bien, pues el día de hoy jueves llegamos a la parte final de esta noticia. La imagen dice más que mil palabras. Mañana estaremos mediante cubriendo las clausuras para traerlas para todos ustedes. También habrá reunión de Cabildo al pendiente con toda la información. Somos Canal 2 la voz e imagen de Pulandiro. Gracias por sus comentarios y seguirnos a través del Face de Canal 2 de YouTube y también de la página www.canal2pulandiro.tv Y agradecemos a las cámaras a Roberto, Dirección General del señor Juan González García, su saludo amigo Roberto Ruiz Raya le dice gracias, pero siempre recuerda lo más importante. Pase lo que pase, pásala bien. ¡Gracias!